Yo me presento a tu ustedes mostrándole la realidad De quien somos las cenas y de miles de cualidades como tal Las que no me importan cuales personas quieran verme Sonreír y por males no agacho mi cabeza siempre ante adversidades Seguimos caminos propios de meses rompemos vallas como los esquemas reales Personas que están apoyando, yo sigo en marcha gracias Estoy dando a ustedes personas que están apoyando Mi música en sí siempre estará escalando Playa tras muralla la gente me está mirando La pena no es ninguna aunque sigo cantando Esto me llena y lo amo me levanto y mi mano comienza a temblar Me descontrola y ya está en mal, no mueves porque adelante Más que hombre cantante porque para hacer rap no tengo que ser mal Y rompiendo esquemas va, nadie lo va a frenar Mantén tu pulso para generar realidad Rompiendo esquemas va, mostrando claridad Cierra la boca si nos quieres criticar Rompiendo esquemas va, nadie lo va a frenar Mantén tu pulso para generar realidad Rompiendo esquemas va, mostrando claridad Cierra la boca si nos quieres criticar Explosiva es la comisión que tiene la misión Dar visión al que se quedó sin razón Por esa cuestión damos advertencia para que no mires la apariencia En la esencia lo que realmente cuenta A pesar de tantos baches aplicamos planes Escribimos, grafiteamos sobre instrumentales Nos sentamos, lo pensamos y creamos artes Es el equipo lo que nos convierte a todos en pensantes Grandes pasos hemos tenido que realizar para expresar Ideas, sentimientos a la audiencia, conectar Versículos, bárrafos con hechos bien vividos Escritos en cuadernos los que protegen mi himno Con sangre, pinta que resalta nuestro esfuerzo Los secuaces que son socios Haciendo de esto un gesto de calle No de callejero, somos menos unidos Rompiendo esquemas esto es lo que es sueño Rompiendo esquemas va, nadie lo va a frenar Mantén tu pulso para generar realidad Rompiendo esquemas va, mostrando claridad Cierra la boca si nos quieres criticar Rompiendo esquemas va, nadie lo va a frenar Mantén tu pulso para generar realidad Rompiendo esquemas va, mostrando claridad Cierra la boca si nos quieres criticar La mola mente es como el sistema nervioso Comprometidos con la música Si no son de divorcios de por vida Con esfuerzo y sacrificio Guerreando con los puños en este nuestro oficio T.M.C. Son varios pensamientos combinados para demostrar Un solo talento porque vivimos enfocados Siempre en la realidad Y pase lo que pase, nadie nos va a frenar Rompiendo esquemas va, nadie lo va a frenar Mantén tu pulso para generar realidad Rompiendo esquemas va, mostrando claridad Cierra la boca si nos quieres criticar Rompiendo esquemas va, nadie lo va a frenar Mantén tu pulso para generar realidad Rompiendo esquemas va, mostrando claridad Cierra la boca si nos quieres criticar Nuevamente rompiendo esquemas Proer en sí, perfect melody Dan en sí demoró Desde la R.E. Records 2014 Hey